Hola, soy Ernesto Orellana, dramaturgo y director en la compañía Teatro Sur y les quiero invitar a ver nuestro último montaje, Inútiles. La puesta en escena es una sátira política, irónica y delirante que problematiza la violencia de clases del presente y revisa la existencia histórica del racismo en Chile a partir de la construcción autoritaria de la república en manos de unos supuestos héroes patrios. El montaje está protagonizado por Tito Bustamante, Nicolás Pavés, Guilherme Sepúlveda, Tamara Ferreira, Erick Melo y Tomás Enríquez. Las funciones van a ser del 2 al 19 de junio en Teatro Sidarte, los jueves, viernes y sábados a las 8 y media de la tarde y los domingos a las 7 y media de la tarde. ¡Les esperamos!